Hola, me llamo Visila Bococo y soy empresaria. Bueno, la verdad es que no me gustan nada las etiquetas, pero como en este mundo de momento hay muchas, pues bueno, me da igual realmente. Yo me veo no como mujer negra o empresaria, sino me veo simplemente como un ser humano que quiere hacer la diferencia en muchas cosas. Y bueno, pues tenemos que actuar con el lenguaje que existe y aunque se me defina así, pues también mucho orgullo de que se me defina así. Pues la verdad es que como los comienzos han sido en Estados Unidos, no puedo realmente comparar. Este ha sido un efecto dominó. Creo que la razón de haber estado en Estados Unidos me ha ayudado mucho a también estar en España. Yo me fui con 25 años, entonces realmente no he trabajado en España, he trabajado sobre todo en Estados Unidos, siempre mirando a España. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha tenido ese efecto, de que lo que he hecho en Estados Unidos, pues al final ha dado aquí también su fruto. No, sinceramente no. O sea, no he visto cambios. Muchas veces la verdad es que pensamos que la política tiene un efecto que incide en la vida empresarial, pero sinceramente yo en Estados Unidos no he notado la diferencia. Creo que para los empresarios es lo mismo, y en Estados Unidos sobre todo la política y la economía y la empresa va pues cada uno por su lado. Quizá pues sí, habrá medidas, el nivel, trabajo mucho en temas de comercio exterior y alguna medida puede afectar realmente a algunos empresarios porque haya una diferencia en los aranceles o se haya puesto impuestos a unas cosas que antes no había. En este sentido puede haber una diferencia, pero en cuestión de trato no. Bueno, pues yo creo que, bueno, siempre he sido una apasionada de los libros y de la educación porque me han dado la oportunidad de estar abierta a muchísimos conocimientos. Yo conocí África antes a través de los libros porque al haber nacido en España pues no he tenido tampoco la oportunidad de estar expuesta a la cultura africana. Por tanto, bueno, mi implicación en África viene un poco por eso, ¿no? Dar un poco lo que yo he recibido y también pues llevar la contraparte, ¿no? Que ellos también se puedan abrir al mundo a través de los libros y así es como nace un poco pues el proyecto solidario de Visila Bococo, African Literacy Project. Pues sí, yo noto mucho. O sea, sí que he visto distintos cambios. Uno de los cambios más significativos que yo veo es que antes éramos una sola haciendo las cosas y ahora somos muchas haciendo lo mismo con un lenguaje común y creo que esa unidad entre mujeres es lo que más me está fascinando de estos diez años y donde realmente veo la diferencia. Siempre han habido mujeres que han destacado y que han hecho cosas muy bien, pero claro, eran siempre una excepción y ahora hay muchas y más encima están todas muy unidas y esa unión entre todas las mujeres que están haciendo cosas y también no solamente la unión entre mujeres que hacen cosas sino las mujeres que están levantando a las otras, ¿no? Que eso es incluso más bonito todavía que es dar la mano a las demás, ¿no? Para que también se eleven y que puedan triunfar también. Gracias por ver el video.